En el día del amor y la amistad ocurre todo tipo de sucesos que buscan elevar los actos de amor a su máxima expresión, ya que es una fecha en que los enamorados dan rienda suelta a su pasión y se disfrutan totalmente, sin embargo, para Paola Rojas el 14 de febrero no se trata de nada especial. La famosa periodista que recientemente se divorció de Zague contó en un video compartido a través de Twitter que a ella no le gusta celebrar este día, declaración que sorprendió a su público, pues llevaba colgando un corazón que acompañaba su indumentaria. El día del amor y la amistad Asimismo, expresó que la festividad le parece más que amorosa, cursi, y declaró. Decirles que no celebró este día, me parece más cursi que nada, pero sabemos que hay muchas personas que si lo celebran, y que lo disfrutan, se mandan flores y chocolates, e incluso eligen pasar la tarde juntos y no necesariamente comiendo o bebiendo, sino haciendo otras actividades. Además, la hermosa periodista agregó que otro de los motivos es que se gasta mucho dinero innecesariamente. Es el día que hay mayor derrama económica para los dueños de hoteles y moteles. Finalmente, Paola confesó que tuvo algunos problemas con su vestido, ya que al parecer sin querer perdió algunos kilos y la prenda le quedó más grande, por lo que pidió que se la ajustaran para evitar que se le cayera en plena transmisión y darles un regalo del amor y la amistad a todos sus seguidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!